¿No más? ¿Ahí qué tal? ¿Bien? Bueno, entonces la actividad consiste en lo siguiente muchachos el telescopio ha sido para la astronomía una pieza fundamental en los avances que hoy en día tenemos telescopios hoy en día hay de muchos tipos, hay muchos diseños pero en sí la técnica básica sigue siendo la misma de comienzo a fin un telescopio utilizable, es un telescopio que funcione no un juguete ni algo muy pequeño sino algo que nos permita obtener detalles de objetos celestes por ejemplo los anillos de Saturno o algún cúmulo ya entonces en este momento ahí hay algunos materiales básicos la idea es entonces yo transmitirles a ustedes el conocimiento la experiencia que ha acumulado durante muchos años para que conviertan esto en un telescopio de verdad para los que no saben o no están al tanto tenemos disponibles 10 kits o sea cuando hablamos de kits son los elementos necesarios para hacer 10 telescopios la idea es que los participantes que se inscriban en el taller vamos a hacer los grupos divididos equitativamente para que salgan 10 al final cuando ya tengamos los telescopios listos la idea es que por cada grupo se lleve un telescopio a su casa ¿ya? eso sí entonces de los grupos que se conformen por sorteo por decisión unánime bueno algún método de decisión se queda una persona con cada telescopio y se lo lleva a su casa ¿ya? como son tantos y el tiempo es muy muy pequeño el tiempo está muy limitado entonces vamos a utilizar dos asistentes vamos a dividirlas entonces en las las fases de fabricación en la parte óptica que es la que concierne a los espejos y la parte digamos la mecánica que es la base el tubo el mecanismo de enfoque en los acabados la idea es que de aquí al viernes además hasta el sábado ya estén los equipos listos y los podamos utilizar por lo menos la última noche ¿ya? entonces para que sepan pues en qué cuentos se están metiendo y que más o menos se hagan la idea de cómo es todo este proceso porque la idea no es que eso lo hacemos en un momentico o que ya está todo listo y lo montamos no más o menos les voy a explicar qué pasos y qué técnicas se necesitan para que ustedes pues ya se hagan la idea y a conciencia los que se quieran meter en este cuento entonces al final de la de la explicación aquí tenemos la señorita Ivonne ella entonces está tomando nota de los asistentes que van a quedar inscritos en el taller los que están en el listado son los que van a participar y van a tener la posibilidad al final de que se lleven su equipo ya entonces eso lo tienen que hacer hoy bueno los que se vayan a inscribir tienen que hacer presencia obligatoria cuando vayan a realizar el taller si se inscribe un grupo tienen que estar todos los participantes para que se le den los materiales ¿vale? o sea eso es más o menos a que yo me metí hoy y vengo el sábado por mi equipo no tiene que estar pues constantemente en las actividades y haciendo pues metiendo la mano en la construcción del equipo sí dime ¿cómo? ¿para los que no tienen equipo? ¿ya? o sea que son cinco y usted fue el único que vino pues la idea es que participan los que hayan sido constantes ¿ya? bueno entonces démosle comienzo a la déjala ahí bueno entonces de todos los posibles telescopios que tenemos disponibles el que está más al alcance del aficionado es es el tipo que ustedes están viendo ahí es un telescopio que funciona con espejos un espejo primario que es el encargado de coletar la luz que viene del cielo un espejo secundario que simplemente es una ayudita para que el foco se haga a un lado del instrumento o sea sea accesible al ojo un elemento mecánico que es un tubo cuya función es simplemente mantener los objetos ópticos alineados un mecanismo de enfoque que es el que nos permite el enfoque o hacer nítidas las imágenes y elementos adicionales como la celda celda del primario y la celda del secundario son solamente dos elementos mecánicos que hacen la unión entre el tubo y los elementos ópticos eso es en cuanto al sistema óptico pero el sistema óptico necesita un sistema mecánico que lo sostenga el sistema óptico no se mantiene a pulso no se apoya en una silla o en algún elemento para que se mantenga alineado hacia los objetos que estamos observando sino que existen algunos mecanismos en este caso es una base es como un cajoncito se llama base dobsoniana que es un gabinete altasimutal o sea tiene movimientos de azimut y movimientos de altitud con esos dos movimientos podemos cubrir toda la boya celeste entonces ¿por qué escogimos estos dos sistemas? entonces cuando hablamos de espejos son los elementos que ustedes como aficionados yo como aficionado podemos construir fácilmente o sea cuando hablo de fácilmente es que con nuestras manos podemos hacerlo no necesitamos ningún equipo sofisticado ni alguna herramienta pues muy extraña sino solamente a mano podemos hacer una de las superficies de precisión más altas que se pueden obtener en la industria entonces los espejos son los elementos más fáciles de construir por eso decidimos hacerlo con espejos el tipo de base es una base dobsoniana que también es una base económica muy funcional es muy estable es liviana es transportable entonces pues apenas es el elemento ideal o adecuado para esta situación si tienen alguna inquietud o algo pueden preguntar en cualquier momento bueno entonces vamos más o menos ahorita a entrar como en materia el tamaño que hemos definido para nuestro telescopio son 5 pulgadas 5 pulgadas es el tamaño que tiene este disco de lado a lado no escogemos menos porque menos tamaño sería un instrumento que ya quedaría en la clasificación de juguete y más tamaño pues nos tomaría más tiempo y tal vez es un instrumento pues que ya el que se lo lleve pues no sea tan fácil de llevarse en un bus o en una cuestión de estas entonces este es un tamaño que conjuga lo bueno de la potencia con lo bueno del tamaño entonces por eso se van a hacer los kits con un tamaño de espejo de 5 pulgadas el tamaño entonces es lo que nos indica la potencia de los equipos 5 pulgadas es un tamaño para aficionado de buena capacidad bueno vamos si lo daña se lo descontamos al que lo deje caer esto es un disco para que se hagan idea han visto esas mesas de cristal para los comedores esto lo sacamos de ahí esto es un vidrio que es completamente plano cuando hablo de plano es que no tiene concavidad no tiene aumento no tiene absolutamente nada el trabajo inicial va a consistir entonces en como le damos aumento a este disco ya entonces como es espejo el aumento se lo damos dándole concavidad o sea ya dándole concavidad señor el grosor ¿cuánto? él me está preguntando que ese disco por qué tan grueso que si puede ser más delgado o más grueso estos discos debido a la precisión que manejan tienen que tener la capacidad física de que mantengan se mantengan bajo su propio peso ya o sea imagínense que fuera muy delgadito y ustedes lo apoyan en un punto entonces pues él se pandea alrededor de ese punto en este caso nosotros necesitamos de que ese disco tenga la suficiente solidez mecánica para que se mantenga como una sola pieza para que no se deforme bajo su propio peso por eso entonces tiene ese grueso hay una hay una pauta que se maneja que es que el ancho sea entre un sexto y un octavo del diámetro o sea si tú divides cinco pulgadas en ocho eso te da el ancho mínimo del espejo si divide cinco pulgadas en seis pues te da el ancho máximo del espejo o sea el ancho tiene que estar entre esos dos valores ya entonces ya de una vez pueden ver que el disco es bastante grueso no es un disco delgadito y es un punto clave a la hora de que ustedes más adelante quieran hacer un telescopio de más tamaño ya entonces la primera fase la fase inicial es como le damos aumento dándole concavidad ya entonces la concavidad nos define algunos parámetros como son el foco o la distancia focal es la distancia medida desde el espejo a la cual se forma la imagen tenemos lo que es el radio curvatura que es simplemente dos veces la distancia focal y es el punto físico del cual se hace el centro para darle la concavidad al disco entonces ya sabemos que tiene que ser cóncavo ya sabemos que eso define la distancia focal pero entonces como lo hacemos cóncavo esa es la otra mitad del cuento cuando estamos chequeando la concavidad lo que casi siempre hacemos es una medición física de lo que llamamos la zajita ya la zajita es esa flecha esa pequeña distancia que hay medida justamente en la mitad del espejo cóncavo yo ya tengo algunos elementos mecánicos que van a permitir hacer la medición la idea es que también ustedes los manejen y el que no lo tenga una opción muy sencilla simplemente se humedece el espejito y se enfoca el sol entonces la distancia a la cual se forma el sol esa tendría siendo la distancia focal bueno este es de otro telescopio de más potencia pero entonces los parámetros que ya hemos definido son el diámetro de esos 5 pulgadas vamos a definir lo que es la distancia focal entonces ya saben que la distancia focal es a la distancia a la cual se forma la imagen de los objetos celestes la distancia focal en este caso nos la da el tubo en el cual vamos a meter los objetos o sea no podemos hacer un espejo de 2 metros de distancia focal si el tubo tiene 1 metro entonces la distancia focal va a estar acorde a esta longitud del tubo que es 1000 100 centímetros o 1000 milímetros entonces la distancia focal si quieren la van anotando lo ideal es que todos 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 les queden con la misma distancia focal ya no que uno quedó con 50 uno quedó con 80 uno quedó con 120 la idea es que ustedes entonces sepan cómo se maneja o cómo se va llevando el control de la distancia focal entonces la distancia focal va a ser 1000 y como montura ya sabemos la odsoniana para la montura odsoniana ya tenemos las tablitas pre-maquinadas ya la idea es hacer un simple gabinete unos pivotes que dan el movimiento de altitud ahorita no se preocupen mucho si no entienden muchas cosas tal vez es mucha información para muy poquito tiempo van a ver que en la medida que vayamos avanzando pues vamos detallando y van entendiendo un poco más bueno para eso necesitamos algunos elementos como son lo más importante los bancos bancos tenemos dos opciones una son unas mesitas que van a ver aquí a la vueltica solamente que el tiempo de utilización es muy limitado entonces vamos a contar con un segundo juego de mesas adicional que ya les indicaremos donde nos ubicamos posiblemente sea a la salida ya pero entonces los bancos es donde ustedes apoyan los discos durante toda la fase de pulido dos discos entonces ustedes han visto un solo disco pero entonces cuando necesitan hacer un espejo se hace con dos discos y ya les explico más adelante porque son dos discos necesitamos los esmeriles que son la única sustancia con la suficiente dureza que me va a permitir hacerle lo que necesitamos hacerle el vidrio o sea uno trabaja en vidrio es difícil no se hace con las herramientas comunes por ejemplo yo no puedo hacerle un huequito como se lo hago al metal o se lo hago a la madera sino que en este caso aquí tenemos unos polvitos ustedes conocen el papel de lija si ustedes han visto que el papel de lija es un papel con unas unas cosas filudas pegadas encima ya esas cositas filuditas esos son los abrasivos son los esmeriles eso viene en polvo entonces yo ya he conseguido la cantidad suficiente y los tamaños suficientes de esos polvitos que es lo único que tiene la dureza suficiente para que me vuelva cóncavo el espejo necesitamos también esponja atomizador esto se hace con agua ya o sea eso no se trabaja en seco ni necesitamos algún solvente especial eso es con agua todo lo que vamos a hacer es en base a agua entonces como es en base de agua necesitamos esponjas necesitamos métodos de atomización o un pincel eso también lo tenemos aquí estos tres elementos de acá son conocemos como brea es un compuesto parecido al alquitrán para que se hagan una idea que es el que se va a encargar de devolverle nuevamente el brillo al espejo ya van a ir viendo las diferentes fases como al comienzo es completamente opaco y hasta uno se pregunta bueno esto ya quedó opaco pero eso está muy lejos para que quede nuevamente brillante el brillo también tiene una fase especial que se hace con un compuesto blando y estos dos son dos dos elementos mecánicos que nos van a permitir este medir la concavidad y una vez esté pulido este test de Foucault nos permite medir la precisión de la superficie óptica bueno bancos hay muchos tipos estos son bancos de una sola persona los de allá serán bancos colectivos durante una mesa van a trabajar varias personas al tiempo y hay diferentes modelos estos son sacados de aquí tenemos la mesa sirve también un cuñete de estos un banquito de diferente diseño el todo es que los bancos sean sólidos sean estables ya ellos tienen que tener cierta solidez porque este trabajo es de alguna manera físico entonces tienen que aguantar el movimiento de las personas trabajando hay algunas condiciones necesarias como son el aseo iluminación la temperatura la humedad el aseo es fundamental en qué sentido como ven son diferentes los tamaños de las partículas de los abrasivos qué pasa si por accidente alguien le quedó una partícula gruesa y se le salió al final cuando estaban las más finas entonces esa partícula gruesa se mete entre los dos discos y daña completamente el acabado la iluminación pues fundamental también es en ese mismo sentido la temperatura vamos a ver este año cómo me va como digamos todo el proceso está ya listo en una zona de clima cálido entonces siempre la temperatura afecta y yo el año pasado que se dio el primer taller efectivamente se vio que menos temperatura también afecta el proceso y sobre todo la humedad entonces vamos a ver este año también cómo manejamos eso y un sitio donde tengamos acceso a agua donde podamos lavarnos las manos lavar los espejos lavar las esponjas entonces van a ver unos baldes con agua dispuestos para esa necesidad bueno estas son unas fotos que yo saqué para que se hagan la idea las fotos están todas tomadas como en la misma escala el mismo tamaño entonces van a ver al comienzo unas partículas muy gruesas ya que son las que se van a encargar de sacar la mayor cantidad de material posible de ahí en adelante la función es entonces con partículas más finas simplemente ir tapando los huequitos que han dejado los más gruesos bueno esto dale esa ya la ya la ya la pasala bueno entonces hay una cuestión que inclusive cuando yo empecé uno se pregunta pero bueno como es posible que hagamos una superficie de alta precisión con las manos ya y cuando hablamos de alta precisión es es ustedes saben que es una longitud de onda ya saben más o menos cuanto hay entre pico y pico de una longitud de onda ya o sea si hablamos por ejemplo de la luz amarilla esos son 550 nano en nanómetros y eso es muy pequeñito cuando hablamos de la superficie de un espejo de telescopio hablamos usualmente de un décimo a un veinteavo de longitud de onda o sea es todavía muchísimo más pequeño entonces y eso se hace no fácilmente fue una técnica que no se sacó pues de la noche a la mañana pero ya existe y para esa técnica entonces hay dos componentes que son los que se necesitan uno es el ajuste de dos superficies por eso es que se hacen con dos discos y hay solamente dos posibilidades si usted coge dos discos planos y los ajusta entre ellos pues la tendencia es que ambos se vuelvan planos a una alta precisión o si son cóncavo y convexo entonces también se permanece cóncavo y convexo ambos discos entonces esa es la primer clave utilizar dos discos para que entre ellos se autonivelen digámoslo así ya entonces cuando el abrasivo se mete en medio es el que va gastando las zonas altas sin que toque las zonas bajas entonces él va gastando para que se acomoden las dos superficies y el tamaño o la precisión del ajuste va en función del tamaño de las partículas que hay en el medio por eso es que empezamos con uno grueso y al final es uno fino fino como talco esto es más o menos lo que yo les decía en palabras entonces tenemos las dos superficies y estos son los filos de la material que es abrasivo entonces las salientes simplemente pues son atacadas por los filos de los abrasivos y las zonas bajitas pues simplemente no se dan cuenta entonces esta acción nivela 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 bueno entonces yo he definido o se más o menos pues se manejan tres fases ya en el trabajo desde comienzo a fin en la construcción del espejo recuerden que todavía estamos hablando únicamente de espejos la primera fase y si creo apunten que esto esto si lo vamos a necesitar más tarde la primera fase se denomina desbastado y el desbastado el único objetivo es darle la concavidad o definir lo que ya hemos dicho la distancia focal esa concavidad es una función de la sagita y de la concavidad entonces la primera fase va a ser la excavación darle la concavidad al espejo hasta que me llegue a una distancia focal de mil ya esa va a ser la primera fase y ahí acaba esa fase tiene unos movimientos de una manera de trabajar especial tiene un compuesto también único para esa fase entonces esa primera fase suele durar más o menos dependiendo de la habilidad de las personas unos 40 minutos únicamente en este tamaño si fuese de más tamaño el espejo o más cóncavo se necesitaría más tamaño perdón más tiempo hay otra fase que es esmerilado y alisado esta fase entonces el objetivo es afinamiento 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 hasta un tamaño muy fino o sea el espejo queda casi que se ve a través de él pero sigue quedando opaco esta es la segunda fase y esta es la que suele demorar unas dos o tres horas más o menos pasando por los diferentes tamaños de abrasivos desde el más grueso hasta el más fino y el pulido como tal es el que me devuelve nuevamente la brillantez en el vidrio ya el vuelve y queda completamente transparente uy ¿quién tiene los discos? bueno ahí están siguen que los discos están transparentes al comienzo quedan opacos y al final cuando acabemos vuelven y quedan nuevamente así transparentes bueno esto no sé si si más bien ya lo explicamos con detalle cuando empecemos porque yo sé que si yo les digo aquí van a quedar así en el limbo y más tarde tengo que volverles a decir ¿sí? creo que faltan un poco de cosas no pues que falta inscribirlos falta sacarlos ya faltan 20 minutos eso eso sí para que se hagan más o menos una idea cuando el espejo está quedando cóncavo entonces estas son algunas de las maneras con las cuales se mide la concavidad el joven pregunta que dónde conseguimos todo esto porque supongo que algunos van a ir a su localidad y de pronto pues quieren hacer sus propios ensayos o quieren enseñarle a algún estudiante entonces empecemos con los abrasivos en las ciudades digamos de buena población como Bogotá Cali tal vez Medellín se consiguen algunos se consiguen solamente los más gruesos entonces usualmente la gente que trabaja haciendo palizados o haciendo el sandblasting manejan algunas medidas en Cali en Cali inclusive ha sido difícil conseguir los más finos entonces eso sí ha tocado únicamente aquí en Bogotá aquí en Bogotá entonces hay un sitio donde ya uno consigue el 220 el 280 el 600 el 800 ya y eso lo venden por kilo que esa es la otra cuestión en este trabajo necesitamos cantidades pequeñas pero entonces cuando uno va a comprarlo no le venden 100 gramos o 200 le venden un kilo ya que es la cantidad mínima con la brea por ejemplo hay algunas formulaciones donde se puede utilizar el alquitrán combinándolo con esencia de trementina y combinándolo con con colofonia donde se hace un compuesto sustituto porque en realidad el material idóneo es una savia de un pino muy especial que solamente se da en algunas zonas de Europa o algo así entonces la que yo tengo la que vamos a trabajar aquí con ustedes es de ese tipo entonces que me tocó hacer a mi a mi me tocó que hacer los contactos en Estados Unidos y mandar a comprar algunos kilos ya que es como la parte de mamaluca hay algunas cosas que definitivamente no se consiguen aquí uno puede utilizar algunos sustitutos que funcionan pues más o menos bien pero si ya queremos los elementos tal cual como se necesitan entonces si necesariamente tenemos que pensar mandarlos a pedir a Estados Unidos algunos cuantos de estos elementos los vidrios también es difícil en algunos sitios conseguirlos lo más común hoy en día es 19 milímetros o sea que eso nos limita el tamaño del telescopio a unas 10 pulgadas o sea ustedes aprenden la técnica aquí por ejemplo y luego dicen no yo me quiero hacer un telescopio más potente entonces con ese tamaño con ese espesor de vidrio solamente podríamos hacer uno hasta de 10 pulgadas las otras herramientas pues si no son necesariamente pues obligatorias si queremos hacer algo nos da más precisión nos da más comodidad pero no son absolutamente necesarias lo único que necesitamos obligatoriamente son los abrasivos y el elemento de pulimento que es la brea esta es la otra forma estos son los dichosos los esferómetros es simplemente un dial que tiene capacidad de medir centésimas de milímetro para que se hagan una idea cuánto es una centésima un cabello humano usualmente mide entre 6 y 7 centésimas de milímetro o sea que esto me mide una centésima ahí mide la mitad en la mitad hay un sistema que es el que sensa y me convierte eso en una escala esta aquí entonces es la zajita ahí me está midiendo físicamente la zajita este es otro tipo este es el que tenemos aquí en el evento esta vez entonces midiendo la zajita nosotros podemos utilizar la formulita esa de y igual a x al cuadrado sobre 4 veces el foco entonces cuál es x x es la mitad del espejo y y que es y es la zajita y ahí simplemente despejamos p despejamos el foco y eso es lo que nos da la distancia focal y igual x cuadrado sobre 4p y es la zajita x viene siendo la distancia de aquí a aquí o sea es la mitad del diámetro del espejo y p es la distancia focal no dale alisado no dale bueno estos son algunos de los defectos que pudieran pasar en esta primera fase y hay que estar pendientes de ellos una que es tal vez la más complicada es que la superficie no estén o sea que no sean el complemento mutuo o exacto la parte cóncava con la parte conveza ya o sea si eso no no se alcanza al final de estas fases no tiene sentido continuar toca o sea los vidrios no se dañan no toca pues volver a comprar un kit o el kit ya no ya no va a tener un buen final no simplemente uno se devuelve y tiene que estar pendiente de las cosas o de los motivos que han causado la falla las picaduritas es cuando se hace un salto súbito de un tamaño de abrasivo a uno mucho más fino o se pasa antes de tiempo entonces van a quedar huequitos que más adelante no se van a sacar con el pulido entonces el espejo queda lo que uno llama con un tono gris o sea no queda una superficie completamente brillante sino que queda una superficie como con un poquito de opacidad estas pues las rayas son las que les decían cuando eventualmente hay una contaminación ya de una partícula muy gruesa cuando estamos en las etapas finas entonces quedan unas líneas que aunque no son un motivo como tal de falla si afectan de alguna manera el desempeño óptico y el desempeño estético o sea se ven muy feas y el astigmatismo que esto si se lo tienen que se lo tienen que ir metiendo a la cabeza de una vez el astigmatismo es cuando ustedes se quedan mucho tiempo haciendo el el pulido en una sola posición entonces en ese sentido el tiende a quedar más más excavado entonces de aquí en adelante y los que vayan a participar tienen que hacerse la idea y estar muy pendientes de que eso tiene que estarle dando vueltas yo les indico cómo le dan vuelticas pero la idea es que nunca hagan el mismo movimiento en el mismo sentido siempre es en un sentido en un sentido distinto en un sentido distinto se voltean los discos tanto el que está abajo como el que tiene en la mano y vuelven y hacen en distintas direcciones esa es como la clave para que no quede con astigmatismo bueno lo que les decía el fin del alisado deja el espejo casi casi transparente pero no del todo esta es la forma como se evalúa ya entonces un foco luminoso por ejemplo un bombillo se examina bajo un ángulo de visión de unos 30 a 45 grados entonces bajo ese ángulo el disco que estamos trabajando si es espejo o sea uno ve la imagen del bombillo si lo observas en un ángulo bajito entonces ese es un buen síntoma para saber si ya estamos listos a pasar a la fase siguiente que es sacarle el brillo nuevamente al espejo esta es la última fase también pues utilizamos calor y aquí pues hay que tener mucho cuidado porque eventualmente hay algún tipo de gas inflamable entonces esto sí hay que hacerlo en un ambiente al exterior que esté bien ventilado este es el elemento que yo les hablaba que puede ser brea vegetal o un sustituto que está hecho a base de alquitrán esto se funde y se vacían como haciendo chocolatines la única diferencia es que este líquido suele estar a unos 120 grados entonces una quemadora con eso pues causa una ampollita bien molesta este es el elemento que al final le devolverá el brillo nuevamente al espejo bueno y hay dos hay dos formas de utilizarlo cuando el espejo tiene un tamaño significativo lo que se hace entonces son se sacan pequeños cuadritos y luego se pegan en el disco que está convexo acuérdense que el que queremos hacer es el cóncavo pero para hacer el cóncavo tuvimos que hacer uno convexo de exactamente la misma línea entonces como ya no vamos a seguir puliendo con el convexo vamos a pegarle los cuadritos al convexo y este será el último agente de pulimento hay que tener algunas pautas pues hay que hacerlos unos prensados para que se adapten algunos cuadritos quedan más altos más bajitos entonces darle un tiempo de acomodación con peso hace que se nivelen los cuadritos que estén desnivelados y este es más o menos al final devolvela al final entonces tenemos unos cuadritos color mate que nos da una indicación de que ya todos están nivelados o sea están haciendo un contacto íntimo con el espejo y esta es más o menos la secuencia o el avance del pulido acuérdense que por más fino que sea el último polvito del alisado la superficie tiende a quedar así como con unas ondulaciones unos valles lomas valles entonces el proceso de pulido lo que va a hacer es un aplanamiento una autonivelación de todo el espejo a un nivel casi casi de las moléculas o sea cada pasada el quita moléculas 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 y se autonivelan todas al tiempo es por eso que el acabado a un nivel molecular del vidrio es como el de un líquido eso es lo que le devuelve el brillo al espejo se comienza aquí y se termina hasta cuando todos los punticos hayan sido nivelados en este tamaño de espejo suele durar entre 3 y 4 horas más o menos entonces eso tal vez de lo más dispendioso y es en lo último que se hace este es un test de Foucault un test de Foucault un test de Foucault es una ayuda mecánica en la cual se examina la calidad óptica del espejo ya porque no es solamente con que lo pulan tiene que ustedes estar pues completamente seguro de que el espejo tiene la concavidad que necesitan ya si él no tiene la habilidad de enfocar una estrella en un puntico muy pequeño pues simplemente es un telescopio que no le va a dar un buen desempeño entonces después del pulido tiene que hacer una prueba óptica y eso se hace con esto con un test de Foucault ¿qué es un test de Foucault entonces? es un sistema que tiene una luz o fuente de luz cuya función es la de hacer una estrella artificial o sea es como una prueba en un laboratorio una estrellita artificial es emite en un ladito esa luz viaja hasta el espejo el espejo la devuelve y luego un objeto filoso como una cuchilla hace la intersección de esa luz entonces eso nos va a dar unas líneas y unas sombras que nos indican cuál es la calidad del espejo eso pues ustedes tal vez no lo hagan pero sí les voy a mostrar cómo se hace cómo se ve y les voy a indicar más o menos qué significan esas sombras que ustedes van a ver ahí esto es para telescopios de más potencia donde la interpretación de las zonas es muy complicada entonces uno acude a ponerle una pantalla al espejo y le permite o no el enfoque fácil de las diferentes zonas entonces yo me puedo enfocar en la zona 1 en la zona 2 en la zona 3 y así sucesivamente ahí les adelanto algo esto es más o menos lo que se ve en el test de Foucault este es el espejo este no se ve mucho pero este se ve más si usamos aquí hay un matiz entre luz y oscuridad imagínense que el espejo está siendo iluminado con una luz muy potente con un ángulo muy inclinado es como si estuviesen iluminando los accidentes con una luz imaginaria que está muy inclinada es algo así entonces esto nos da esa indicación de que defectos son los que tiene el espejo y pues ahí tenemos algunos de los elementos adicionales hasta ahí entonces fue el espejo principal que en sí es casi todo el cuento hacer un telescopio es casi hacer un espejo las cosas adicionales son un mecanismo de enfoque que hay de diferentes tipos los oculares que son los que nos van a amplificar la imagen este es el espejito diagonal con un sistema que lo mantiene y la celda del espejo principal la celda tiene ambas celdas esta y esta tienen unos sistemas que llamamos que son calantes o sea son ajustes ajustes pequeños para permitir el alineamiento óptico de todos los elementos bueno entonces ya ustedes una vez metido en este cuento ya tienen muchas cosas más en que entretenerse no solamente pueden empezar a ver cómo hacen un telescopio de más tamaño cómo ven los métodos de seguimiento o sea cómo perfeccionan esa base para que les siga los objetos y por qué no empezar a hacer fotos ya ustedes con un sistema óptico pues pueden empezar a hacer fotos así como los van a los van a dar en las clases de más adelante fotos de objetos como la luna o los mismos planetas entonces inquietudes no sé cuántos quedan cuántos se van a quedar todos están preguntando que el tiempo de fabricación más o menos cuánto es si le dedican el tiempo completo o de vez en cuando bueno hablemos de este equipo porque entonces acuérdense que cuando tú aumentas el tamaño la complejidad en estos casos aumenta casi al cubo entonces hacer un instrumento del doble tamaño usualmente demora seis veces más tiempo este tamañito debe estar demorando unas diez o doce horas más o menos ya o sea uno podría hacer una sesión maratónica y digamos que en un día lo hace empezando pues desde por la mañana hasta por la noche pero entonces pues esa tampoco la idea pero uno podría hablar de entre unas doce horas quince horas haciendo este tamaño haciendo por ejemplo uno de diez pulgadas ya el tiempo podría subir fácilmente a cincuenta horas y si quisieran hacer uno de veinte pulgadas ya el tiempo subiría por ahí a ciento cincuenta doscientas horas entonces eso es lo que los hace costosos ya porque es que tanto tiempo dedicado a una sola cosa pues eso tiene un costo entonces no sé si hay ya los grupos más o menos bosquejados y hay amigos entonces la idea es que la compañera que está acá ella va a ir tomando nota entonces si ya hay grupos unidos pues se acercan todos y dan a la vez sus datos bueno les recuerdo que el taller se va a llevar a cabo en el escenario número uno a las tres de la tarde porfa puntualidad antes que nada y las personas que ya tengan los grupos conformados vienen y se inscriben conmigo hay cupo para vea tenemos 10 kits o sea que toca repartirlos entre los 10 ya o sea si hay 100 pues tocaría de 10 si hay 50 serían grupos de 5 entonces eso lo sabemos exactamente ya cuando estén todos inscritos pues ahora no sabemos exactamente cuántos hay pero la idea es que sean más o menos entre 5 y 6 entre 5 y 6 grupos por cada equipo eso si no vamos a cruzar la gente son grupos de 6 máximo y son 10 máximo ya aquí hay 3 equipos inscritos 4 con el de Cartagena tiene que llegar un papel aquí con los 10 nombres inscritos y si hay muchos hacemos sorteo danos nombre celulares emails y cédulas por favor en cada persona bueno venga hagamos acá de todos modos pásenlo con calma que vamos primero a evaluar cuánta gente hay y ahí miramos entonces cómo los dividimos si uno quisiera adquirir el para participar cuánto se le ha puesto en los deos para participar o para hacer que yo lo quiero es que vengo de otra ciudad y estoy solo para hacer lo que pasa lo que pasa es que como los kits son patrocinados por aquí por el evento ya vienen digamos contados bueno para la gente que nos está siguiendo por internet un saludo y aquí cortamos para vernos más tarde en la construcción de los telescopios muchas gracias hasta luego un aplauso para Andrés por favor nuevamente gracias 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 gracias